En medio de los desafíos actuales, Hace Palma sigue llevando tu aceite de palma colombiano a todas partes del mundo. Y trae lo mejor del mundo para la productividad de tus cultivos y plantas de biodiesel. Estamos cada vez más cerca de ti. Hace Palma, la comercializadora del palmero. Desde nuestra creación, le hemos apostado a un mundo sin fronteras y sin límites. Para desarrollar valor en el ecosistema de la palma. Impulsados por nuestro compromiso y sentido de pertenencia, evolucionamos cada día. Estamos cada vez más cerca de ti. Hace Palma, la comercializadora del palmero. Nos inspira a crear y fortalecer relaciones rentables y de confianza, que nos encaminan a la construcción de un futuro mejor. Seguimos consolidándonos con productos de valor agregado, que evolucionan de acuerdo con la realidad del entorno y el mercado. Estamos cada vez más cerca de ti. Hace Palma, la comercializadora del palmero. Entre expertos nos entendemos para cosechar la mejor palma de aceite de Colombia. Bienvenidos a la versión 48 del Congreso Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite 2020. Visite el stand virtual de Monómeros y participe en el sorteo para ganar un increíble premio. Gracias. Entre expertos nos entendemos para cosechar la mejor palma de aceite de Colombia. Bienvenidos a la versión 48 del Congreso Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite 2020. Visite el stand virtual de Monómeros y participe en el sorteo para ganar un increíble premio. Buenos días, señoras y señores. Bienvenidos hoy 4 de septiembre al inicio de nuestro Congreso Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, el cual me honra y me complace mucho dar su apertura el día de hoy. Hoy también nos honra de manera especial contar con la presencia del señor Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, el doctor Rodolfo Océa Navarro, quien muy amablemente nos acompaña en esta primera jornada y en este inicio de nuestro Congreso Nacional. En la mañana de hoy, igualmente, saludamos a la señora María del Pilar Pedreira González, presidente de la Junta Directiva de Fede Palma, al señor Carlos José Murgas Dávila, vicepresidente de la Junta Directiva de Fede Palma, a los señores miembros de la Junta Directiva de Fede Palma, señor Miguel Sarmiento Gómez, presidente de la Junta Directiva de Cenipalma, al señor José María Obregones Guerra, vicepresidente de la Junta Directiva de Cenipalma, a los demás miembros y señores y señores miembros de la Junta Directiva de Cenipalma, a los miembros honorarios de las juntas directivas de Fede Palma y Cenipalma, a los señores miembros del Comité Directivo de los Fondos para Fiscales Palmeros, a los palmicultores afiliados, señor James Mesa Dishington, presidente ejecutivo de Fede Palma, cordial saludo, doctor Alexandre Patrick Koeman, director general de Cenipalma, a los compañeros y amigos de la Federación, buenos días para todos ustedes, a los periodistas de los medios de comunicación, muchas gracias por acompañarnos en estas jornadas de ayer y de hoy, a todos nuestros patrocinadores de la muestra comercial de Expo Palma, señoras y señores, muy buenos días y bienvenidos a esta jornada de nuestro Congreso Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite. Asimismo, extendemos un cordial saludo a todos los amigos de la agroindustria, de esta querida agroindustria que se empeña cada día por generar desarrollo, empleo, desde la formalidad y la legalidad, transformando la ruralidad y el desarrollo nacional. En este primer módulo, tendremos un conversatorio con el señor ministro de Agricultura, el doctor Rodolfo C.A. Navarro, el cual iniciaremos con unas palabras y con una intervención de nuestro presidente ejecutivo, el doctor James Mesa Dishington. Posteriormente, daremos espacio y tendrá lugar la intervención del señor ministro de Agricultura y posterior a su intervención, daremos espacio a unas preguntas y tendremos el conversatorio como ha sido organizado y como está en la agenda a la cual han tenido acceso. Recuerden, para ese efecto, que en nuestra plataforma hay un vínculo y hay un espacio para que en el chat de la plataforma puedan enviarnos sus preguntas, sus comentarios. Estaré encargado de la moderación de esta sesión de preguntas y el conversatorio con el señor ministro. Entonces, agradecemos enormemente que las inquietudes que tengan las consignen en esta aplicación y aquí con el equipo de la federación estaremos revisando las preguntas, organizándolas para poder tener una conversación muy fluida y amena con el señor ministro. Entonces, sin más preámbulo, le doy la bienvenida y el paso al doctor James Mesa, quien dará las palabras de apertura a este conversatorio. Muchas gracias a todos y gracias, señor ministro. Muy buenos días para todos. Muy buenos días, señor ministro. Bienvenido al 48 Congreso Palmero que celebramos el día de hoy. Nos agrada mucho su presencia y la presencia también de otras personas de su equipo. Al igual que también celebramos el día de ayer la presencia y participación del señor presidente de la República, Iván Duque, de la señora viceministra de Comercio y del señor viceministro de Minas y Energía, en los paneles que tuvimos el día de ayer. Para darle introducción a este tema, quisiera, ministro, leer unas cortísimas palabras que tengo a efecto de poner algunos temas de cuáles son las posibilidades que hay con esta agroindustria de la palma de aceite. Ayer, nuestra presidenta de junta directiva de Fede Palma le decía al señor presidente de la República que la verdadera estrategia se basa en elección y en renuncias. Y de manera sucinta le presentó una serie de argumentos que le permitieron concluir que elegir el campo y la palma es una buena estrategia para Colombia. Y yo arrancaría por ahí. Por otra parte, en mis palabras, al comienzo de nuestros eventos gremiales, referí una cita de Víctor Hugo que dice, no hay nada como un sueño para crear el futuro. Y creo que ojalá que estos eventos gremiales que estamos teniendo, pues nos sirvan para eso, para seguir forjando futuro. En el momento actual que vivimos, en medio de la pandemia del coronavirus, que afecta al mundo entero y a Colombia, con impactos tremendos sobre la vida y la salud de muchas personas y de la economía, hay que ser soñadores y muy audaces. Por eso, quiero compartirle de manera breve un sueño forjado en nuestra experiencia palmera, después de superar muchas adversidades y desafíos. Colombia tiene con la agroindustria La Palma de Aceite grandes oportunidades. Somos un sector que, a pesar de las necesidades que tenemos en diversos frentes, al mismo tiempo acumulamos muchísimas fortalezas. Somos un sector organizado, empresarial, formal, con un producto versátil, demandado, eficiente, sostenible, conectado con varias cadenas de valores estratégicas, como lo son la de alimentos, de energía, cosméticos, productos de aseo personal y del hogar, biocombustibles, entre otros. Contamos con una institucionalidad sectorial fuerte, soportada en información, investigación e innovación sólidos. Nuestro sector representa hoy más de 500.000 hectáreas cultivadas, con capacidad agroindustrial e industrial relevantes, generando cerca de 200.000 empleos directos e indirectos, en general formales y relativamente bien remunerados, con modelos de inclusión social y gran capacidad de impactar y transformar los territorios rurales donde se desarrolla. En las últimas dos décadas, el área palmera más que se duplicó, apoyado entre otros en sólo dos palancas principales, que podría uno realmente resumir, como son el FEP Palmero, el Fondo de Estabilización de Precios Palmero, y el Programa Nacional de Biodísel. El Fondo de Estabilización de Precios ha permitido hacer un tránsito relativamente tranquilo de un sector concentrado sólo en lo local a uno que exporta cerca de la mitad de su producción. Y el programa de biodísel permitió duplicar las ventas locales de aceite de palma con una mezcla del 10% en el combustible de diésel nacional y apenas vamos a la mitad de la meta original del 20%. El mercado internacional para los aceites y grasas, y en particular para el aceite de palma, es muy halagador. Hoy los aceites de palma son, o el aceite de palma es el primer producto oleaginoso producido a nivel mundial. La palmicultura colombiana ha mostrado resiliencia en un modelo de negocio 50-50, 50% mercado local y 50% mercado de exportación o mercado internacional. Cuando las ventas de exportación superan ese nivel, se observan muchas dificultades para alcanzar una rentabilidad que haga sostenible el negocio. Colombia sólo explota alrededor del 20% de su capacidad agropecuaria. De una frontera de unos 40 millones de hectáreas, el área cultivada es inferior a 8 millones. Tenemos recursos hídricos importantes y una población rural relativamente numerosa y pobre, con muchas necesidades de alternativas de ingreso y empleo. Colombia tiene petróleo, pero no es un país petrolero. Sus reservas sólo alcanzan para unos pocos años. Por consiguiente, es estratégico para el país desarrollar alternativas de diversificación energética, especialmente en combustibles líquidos. Los líderes mundiales en el sector palmero, Indonesia y Malasia, ya están trabajando programas de biodiesel de palma al 30%. Siendo soñadores y audaces, el país, Colombia, debería apostarle a desarrollar un nuevo programa de biocombustibles con biodiesel al 30%. Este programa no sólo apuntaría a obtener los beneficios ambientales y energéticos del biodiesel, sino que generaría una demanda local adicional para el aceite de palma que le permitiría duplicar el tamaño actual del sector palmero colombiano, conservando el modelo de negocio en el que nos mostramos resilientes, 50-50. Estamos hablando de un sector palmero, o estaríamos hablando de un sector palmero con más de un millón de hectáreas, multiplicando también todos sus beneficios inherentes a esta actividad ya mencionados. Este sería un programa de desarrollo económico, social y agrícola, sin precedentes en el país. Y para moverse requiere sólo dos palancas principales. La voluntad de crear un nuevo programa de biodiesel al 30% y fortalecer el mecanismo del FEP palmero para soportar el modelo de negocio de forma ordenada, de 50% mercado local y 50% mercado de exportación. Nuestro sector necesita señales claras del gobierno. Al gobierno del presidente Duque le faltan menos de dos años para terminar su periodo constitucional. ¿Por qué no trabajar juntos para sentar las bases de este programa? ¿Hay acaso una mejor apuesta para hacer? Bienvenido, ministro, al Congreso palmero. Muchas gracias, doctor Jens, por sus palabras de apertura y damos la palabra al señor ministro de Agricultura, al doctor Rodolfo Osea. Señor ministro, bienvenido nuevamente. Andrés, muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Hoy me siento muy emocionado de poder estar en este Congreso de FEPalma, en el congreso más importante del sector palmero y de la industria del aceite de la palma. Me permito de manera muy especial saludar a la doctora María del Pilar Pedreira y también al doctor James Mesa y agradezco su cordial invitación para acompañar este primer congreso palmero virtual en el marco de una nueva realidad mundial para la cual no estábamos preparados ni en Colombia ni en el mundo. Y que como ustedes lo dijeron, o como lo dijo James, hace parte de la resiliencia que debemos tener como país y donde debemos aprender de este sector del aceite de palma. Para mí es un honor en esta coyuntura ser el ministro de Agricultura y quiero en este espacio reiterar mi total compromiso con ustedes y todos los productores de palma de aceite de nuestro país. Un saludo especial a toda la Junta del Gremio, a mi amigo Carlos José Murgas, a todo el sector palmero en sus diferentes cadenas de valor, a esos productores, a los campesinos que hoy cultivan la palma y que de una manera visionaria se pudieron entrelazar con esta agroindustria de la palma. La agroindustria de la palma es un ejemplo de que se puede tener cadenas productivas en donde todos podemos participar. Por eso extiendo nuevamente este saludo a todas las personas que hoy se encuentran de manera virtual en este importante congreso. Quiero iniciar mencionando que el sector agrícola, a pesar de la actual coyuntura, es el que marca el camino para la reactivación y repotenciación del aparato productivo colombiano. El sector agrícola ha sido el único que ha logrado crecer en los últimos dos trimestres y en el semestre tenemos un crecimiento del 4%. Señal inequívoca que las apuestas para lograr crecimiento económico y desarrollo en Colombia deben estar encaminados a fortalecer el campo y la ruralidad del país. Pero esto no nos debe tapar los ojos. Nosotros tenemos que ser conscientes de que las dificultades son de todos, de que la pandemia nos afecta a todos y que a pesar de que el sector agropecuario, piscícola y pesquero continuó funcionando bajo las directrices del señor presidente Iván Duque Márquez durante esta época de pandemia, también es cierto que tenemos dificultades. Y esto yo quiero ser reiterativo, porque parte del éxito de las naciones es que todos nos podamos poner en los zapatos de todos. Por eso, cuando yo escucho quejas de personas de diferentes sectores del país que continúan produciendo, que continúan vendiendo, que continúan teniendo ingresos y veo otros sectores como un sector que por supuesto afecta nuestra demanda, como el sector de la cadena de restaurante, el sector ORECA, yo pienso en la solidaridad que debemos tener todos. Hay muchos sectores hoy que han tenido que cerrar completamente. Hay otros que hasta ahora comienzan su reactivación. Luego también tenemos que ver las diferentes dificultades que el país ha tenido. Pero no es solamente el país, es el mundo. Vemos también como países desarrollados que ya tuvieron sus picos en la pandemia. Hoy, después de haber reabierto, nuevamente tienen rebrotes y tienen que cerrar nuevamente. Las dificultades son de todos. Como ya lo mencionó el presidente, este sector es y será protagonista de la reactivación económica del país, pues estamos convencidos que la nueva Colombia que todos queremos debe nacer desde los territorios y no en los escritorios en Bogotá. Entrando en materia, quiero iniciar felicitándolos, pero también llamando la atención en relación al muy buen comportamiento que ha mostrado el sector parmicultor. Las cifras respaldan el gran momento por el que está pasando el sector y nos invita a reflexionar sobre los privilegiados que somos. Mientras muchos sectores, como lo dije anteriormente, cierran de manera permanente estos primeros siete meses, el sector parmicultor ha experimentado tal vez uno de sus mejores años en mucho tiempo. Solo por mencionar algunas cifras del ingreso medio palmero, el cual creció el 32% en los primeros siete meses del año. Si lo comparamos con el mismo periodo del año anterior, pasando este ingreso medio de 1.695.000 pesos tonelada a 2.251.000 pesos tonelada. Por otra parte, la producción también ha crecido significativamente. En estos primeros siete meses del año, pasamos de producir 993.000 toneladas el año pasado, en ese periodo de siete meses, a 1.077.000 toneladas, registrando un crecimiento importante. A su vez, el precio internacional ha jugado a nuestro favor. Así como la devaluación ha aportado, hoy tenemos precios que superan los 2.200.000 pesos toneladas. Sin embargo, recordemos que hay ciclos económicos. Y por eso, vuelvo y reitero, no podemos pensar solamente en la foto de un buen momento. Tenemos que pensar también en las dificultades que hemos tenido en el pasado y cómo, construyendo hacia el futuro, tal y como lo dijo James, colocándole a esos sueños acciones y metas para que busquemos una economía palmera estable y no que tenga picos subiendo y picos bajando. Por otra parte, reconozco los esfuerzos que hacen como sector por mantener la sostenibilidad como uno de sus rasgos característicos y diferenciadores, lo que ha permitido posicionar al sector y respaldar socios internacionales que el sector palmicultor tiene muy clara la premisa de producir conservando y conservar produciendo. En Colombia, hasta la fecha, se han certificado 12 empresas con plantas extractoras que representan el 15% de la producción nacional y se espera que la mitad de la producción nacional esté certificada en el 2021. Estamos seguros que con el concurso de ustedes vamos a lograr esa meta. Del aceite exportado, el 50% ya cuenta con certificado RSPO. De otra parte, Bardía La Freina agrega que las plantaciones de palma aceitera en Colombia no están ubicadas en tierras boscosas, zonas protegidas o en áreas con alta biodiversidad. Más aún, estudios internacionales demuestran que aunque el área de cultivos de palma creció 69% entre 1989 y 2013, la deforestación asociada al aceite de palma fue del 0%. Esto nos permite continuar en ese propósito de que nuestro aceite en el mundo sea diferenciado como un aceite de palma sostenible y verde. Lo anterior demuestra a todas luces el compromiso que este sector ha tenido históricamente y estoy seguro, tal y como los sueños que ha dicho James, lo vamos a continuar siendo hacia el futuro. Doctor Mesa y asistentes a este Congreso, valga la pena mencionar que debemos perseverar en el cumplimiento de nuestro acuerdo de cero deforestación y así lo mencionó el presidente el día de ayer y en la consolidación del proyecto como el de paisaje palmero biodiverso. Y en ese sentido celebro el reciente proyecto lanzado con la Agencia de Cooperación Holandesa, IDH, Iniciativa de Desarrollo Sostenible. En tanto debemos seguir desmontando mitos a partir del ejemplo y en ese sentido cuentan también con mi total disposición para acompañarlos ante el Ministerio de Ambiente con esta iniciativa que permita seguirnos consolidando como un proveedor de aceite certificado y sin efectos colaterales adversos en su producción. Reconozco su voluntad de acompañar e impulsar un sello diferenciador de sostenibilidad país y en ese sentido adquiero hoy el compromiso de delegar al viceministro de Asuntos Agropecuarios, Juan Gonzalo Botero, para que lidere en representación del gobierno esta meta y este objetivo. Por otro lado, es innegable el valor agrícola y agroindustrial que significa el cultivo de palma de aceite y la producción de aceite de palma de ella dependen más de 186 mil familias. Su presencia productiva se mantiene en el 70% del territorio nacional pues bien lo saben ustedes que ya son 21 departamentos que ya cuentan con producción de aceite de palma. En 68 años de la constitución de este gremio representativo del sector las cifras son el mejor respaldo del acierto que ha tenido el sector público y privado a través de los años que nos dejan como el cuarto productor a nivel mundial y el segundo en el hemisferio. Permítanme decirles hoy en este espacio que este cultivo tiene un gran aporte a nuestro país en tanto no solo se suscribe únicamente al valor de la producción al valor del mercado, de las exportaciones, de su materia de su eficiencia como materia prima de sus efectos sobre el ambiente aportando a la producción de biocombustible sino que también tiene un papel protagónico en algunas zonas de nuestro país como la única opción de producción lícita. Ustedes más que nadie saben el país también lo sabe y lo valora los grandes esfuerzos que ha hecho este sector en zonas como el Catatumbo donde el presidente de la república estaba el día de ayer y desde donde dio unas palabras a este gremio a estas personas que día a día trabajan por la ruralidad colombiana por la economía colombiana y por dar un producto de calidad tanto al pueblo colombiano como al mundo. El presidente y usted, doctor Mesa hablaban ayer en esa reunión o en esa alocución desde el Catatumbo de ese ejemplo que ha sido Tibú solo por mencionar este ejemplo la iniciativa de sustitución de cultivos ilícitos que inició en el 2001 gracias al Plan Nacional de Desarrollo Alternativo cuenta hoy ya con casi 30.000 hectáreas de palma de aceite sembradas en proyectos que benefician a más de 800 familias lo cual ha mitigado la expansión de los cultivos ilícitos en los municipios de influencia del cultivo de palma. Paso a mencionar otro de los aspectos más relevantes del sector y es su enorme compromiso y impacto social. Según un estudio global del Banco Mundial el sector genera hasta 30 veces más empleo por unidad de superficie que otros cultivos de gran escala. Un aumento del 1% del área de producción de palma contribuye a una reducción entre el 0.15 y 0.25% en la pobreza de las poblaciones del área de influencia de las plantaciones. Soy un convencido del beneficio de priorizar nuestro mercado y en este sentido es de vital importancia avanzar juntos en la consolidación de aquellos elementos que nos permitan darle certeza al aumento de la mezcla. Tenga usted el pleno convencimiento doctor Mesa doctora María del Pilar junta directiva pero más importante ustedes los productores de palma que son la razón de ser del gremio de que desde este gobierno desde este ministerio vamos a estar trabajando con el ministerio de minas y energía en equipo porque aquí tenemos que estar articulados todos tenemos que dejar las diferencias y ese es un compromiso que debe hacer tanto el gremio como el gobierno nacional para poder alcanzar esos sueños y esas metas que nos estamos trazando en estos meses que siguen tal y como lo dijo el señor presidente el día de ayer debemos consolidar las bases que permitan alcanzar los sueños una primera etapa será poder llegar a esa mezcla del B12 a más tardar en el primer trimestre del próximo año es importante más que la meta del B12 que establezcamos las bases de todo tipo regulatorias de comunicación de contratos de relaciones en toda la cadena de valor del aceite de la palma hasta llegar a los biocombustibles y el combustible que llega a los vehículos para que las siguientes etapas puedan ser rápidas y ágiles en ese sueño que como dijo James es que podamos tener mezclas superiores pero para eso solamente lo podemos hacer si trabajamos en equipo tenemos grandes retos que nos invitan a profundizar en ese trabajo armónico y coordinado por eso nosotros desde el ministerio nos ofrecemos y adquirimos ese compromiso con ustedes de liderar ese proceso en ese empeño me es grato informarles también que se han hecho otro tipo de acciones como por ejemplo presentar la ley que permite la adhesión al Consejo de Países Productores de Aceite de Palma el día de ayer quedó presentada esta ley con lo cual nos ponemos a tono con lo cual nos ponemos a tono de manera importante en nuestra articulación a nivel mundial para poder hacer políticas sostenibles en mi como ministro de agricultura y en el ministerio siempre encontrarán un defensor del sector parmicultor aquí y en el escenario internacional ya mencionado valor social y económico de esta actividad quiero manifestar que ha sido el mismo presidente quien me ha dado instrucciones precisas al momento de mi posesión de priorizar la actuación del sector en el ámbito internacional bajo conceptos de diplomacia comercial y sanitaria en este punto debo mencionarles que hemos mantenido un diálogo ininterrumpido con la unión europea y seguimos de cerca su nueva política denominada el pacto verde europeo y la estrategia propia para la comercialización y producción agropecuaria y aeroindustrial llamada de la granja a la mesa y en este punto llamo la atención sobre requisitos que probablemente se hagan aún más rigurosos en torno a la trazabilidad y a la fitosanidad el cero impacto ambiental los estándares laborales y las debidas diligencias de todos los eslabones de la cadena para asegurar estos altos estándares pero estoy seguro que ustedes pueden asumir estos retos sin ninguna dificultad como lo han venido demostrando a lo largo de los años así mismo me permito informarles que mantenemos una altísima preocupación frente a las medidas que se han venido tomando y que han tendido a estigmatizar el aceite de palma colombiana hemos mantenido a través de nuestra misión ante la organización mundial del comercio una férrea posición para defender a nuestro sector palmicultor con todos los argumentos ya expuestos y que demuestran a todas luces que el cultivo en Colombia no puede ser comparado con otros productores a nivel mundial cuyas prácticas pueden ser cuestionables y que más bien deben ser evaluados por sus particularidades y aportes económicos social y ambiental al desarrollo rural en el país incluso en este empeño y como seguramente se les ha informado Colombia se adhirió a la controversia a la controversia abierta por Indonesia en la OMC de otra parte me parece importante hacer referencia a una discusión de meses atrás respecto de nuestro fondo de estabilización el gobierno valora las bondades de los mecanismos de estabilización de precios que en el caso de este subsector ha permitido que el ingreso medio palmero se mantenga a pesar de la crisis actual creamos una mesa de trabajo mixta para hacer una revisión jurídica y económica del fondo de estabilización de precio y desde luego ustedes serán miembros permanentes asimismo me permito invitarlos a tener la mente abierta sobre diferentes iniciativas que puedan corregir fallas de mercado y en ese sentido dar discusiones desapasionadas sobre los instrumentos que debemos crear yo también tengo un sueño y el sueño es un sector palmero unido un sector palmero que busque el bien común y no bienes individuales y eso sí que será importante en este trabajo conjunto que vamos a realizar en esas mesas de trabajo hace poco tuvimos un ejercicio de articulación en el cual no creíamos que podíamos llegar a acuerdos en el sector arrocero y logramos después de un trabajo codo a codo entre los industriales del arroz los productores del arroz y el gobierno nacional a acuerdos importantes como por ejemplo de qué manera se debía manejar el incentivo al almacenamiento del arroz ejemplos como esos demuestran que hay que ser resilientes que hay que trabajar en equipo y que podemos llegar a acuerdos entre todos siempre que tengamos la mente abierta este mecanismo de el fondo de estabilización de precio es de ustedes y desde el gobierno buscaremos las mejores alternativas para que todos los eslabones se beneficien de un mercado estabilizado el cronograma está definido y bajo la mesa de trabajo buscaremos alternativas para garantizar las correcciones necesarias en lo que queda de este año sobre este tema de comercio exterior también hago referencia a la dura discusión que tenemos para en el entretanto y por un periodo temporal restringir las importaciones venimos trabajando en un proyecto de decreto que sin duda al hacerlo una realidad teniendo en cuenta todas las complicaciones que esto nos puede generar permitirá que podamos trabajar entre todos de manera articulada concluyendo la tarea está hecha en buena parte y por eso los invito a perseverar en lo que resta de este gobierno seguiremos con toda convicción implementando todas las políticas para el sector agropecuario que deben ser el elemento que le dé durabilidad y estabilidad a la producción agroindustrial de nuestro país sin perder de vista que el potencial de convertirnos en despensa de alimento no ha cambiado y está más vigente que nunca este año nos fortalece como nación y debemos mantener en perspectiva que más allá de las fronteras de nuestro país hay un mercado potencial de 9.300 millones de seres humanos La Palma ha sido líder en los últimos años ha sido protagonista de nuestra economía agrícola en el país y estoy seguro que con el concurso de ustedes lo seguirá haciendo desde este ministerio tengan la plena seguridad que nosotros no desfalleceremos en lograr esos elementos esas herramientas que permitan que este sector siga creciendo que este sector siga siendo importante en la recuperación de esas áreas donde hoy existen cultivos ilícitos y también que pueda solucionar muchos temas sociales sociales y económicos en las regiones más apartadas y en esa Colombia profunda que menciona el presidente Iván Duque Márquez cuenten con nosotros sé que no es fácil sé que a veces tenemos diferencias sé que a veces cuando nos articulamos perdemos un poco la visión pero todos somos humanos todos nos equivocamos todos podemos tener dificultades pero lo que sí ustedes pueden tener claro y estoy seguro que ustedes lo entienden es que la voluntad de trabajo por el sector de la agroindustria de La Palma sobre todo en ese encadenamiento productivo donde hay pequeños productores va a ser prioritario en este gobierno en lo que queda y yo estaré ahí para refrendarlo y para liderarlo siempre de la mano de ustedes muchas gracias muchas gracias señor ministro nos complace y nos alegra mucho escuchar sus palabras y estamos seguros de su total compromiso encabezado en el gobierno por supuesto por el señor presidente Iván Duque Márquez el compromiso total de apoyo y de trabajo conjunto con este sector sabemos y compartimos en conjunto y se reconocen las oportunidades y las ventajas que tiene este sector para ayudar a que el país crezca genere desarrollo rural genere equidad de empleos e inclusión entonces muchas gracias señor ministro por sus palabras yo me permito en principio recordar a todos nuestros palmicultores y asistentes al congreso que en esta plataforma tenemos un vínculo al chat para que nos consignen las preguntas que a bien tengan y consideren pertinentes para que le transmita al señor ministro les recuerdo eso y por lo pronto voy a permitirme hacer algunas reflexiones y para ir encadenando con algunas preguntas iniciales señor ministro estoy muy bien al inicio de sus palabras mencionaba y recortaba la importancia de la solidaridad en esta coyuntura y eso cuán importante es en que todos seamos solidarios y yo quisiera compartirle desde de parte del sector palmero lo que hemos venido haciendo de forma muy breve hemos venido trabajando en una estrategia de solidaridad palmera conformada por tres por tres componentes principales el primero constituimos un fondo un fondo una cuenta un fondo de solidaridad palmero por otra parte avanzamos en una donación institucional de aceite de palma el aceite como ingrediente fundamental en la canasta básica alimenticia y un tercer componente liderados específicamente por nuestros palmicultores ellos como personas naturales sus empresas las fundaciones sociales de la palma y en el marco de esas tres componentes hemos donado casi cuatro mil millones de pesos tres mil ochocientos y punta para ser un poco más precisos en diferentes ayudas mercados tapabocas kits de bioseguridad entre múltiples otros aspectos pero también con el fondo de solidaridad hemos apalancado iniciativas que nos han permitido llegar a las diferentes zonas palmeras y seguiremos trabajando ministro eso no tenga duda que seguiremos avanzando en esa ruta seguimos invitando a nuestros palmeros pero también a todos aquellos que quieran sumar esfuerzos con nosotros para tener un mayor impacto en las regiones y bueno nos complace mucho todo lo que nos cuenta me alegra particularmente el que el señor viceministro Botero un gran amigo de este sector como lo es usted sea la persona que nos va a acompañar y va a tener la batuta para liderar la estrategia de origen sostenible estamos seguros y convencidos que el señor viceministro Botero va a hacer un gran papel y nos vamos a engranar de forma muy rápida y oportuna para avanzar en este camino también usted nos mencionó muchas cosas importantes como el compromiso de seguir avanzando en la nueva apuesta por los biocombustibles la invitación que nos hacía nuestro presidente James Mesa al inicio es construyamos una agenda una agenda a largo plazo una agenda que nos permita tener unas reglas de juego claras nosotros en general lo que queremos es eso reglas de juego claras que nos permitan construir y transformar desde la formalidad y la legalidad y un apalancamiento muy importante sin duda es esa nueva apuesta de biocombustibles que va a irradiar mucho empleo mucha legalidad y muchos ingresos a las familias palmeras pero también al entorno entonces de cara a esa apuesta señor ministro pues seguramente tendremos que ir construyendo la agenda que yo seguramente creo que también a nuestro amigo el viceministro Botero pues le caerá esa responsabilidad entonces señor viceministro estaremos complecidos de la mano con el ministro de ir avanzando en ese camino agradecemos y el anuncio de la erradicación del proyecto de adhesión a Cipoxi es una iniciativa que estábamos buscando y impulsando desde hace tiempo ese es un escenario que sin duda creemos va a ser muy importante para la defensa y el posicionamiento de los intereses de la palmicultura a nivel mundial el aceite vegetal más consumido en el mundo y que va a seguir creciendo a nivel mundial por múltiples razones que no viene al caso referir en este momento y no quisiera pues irme a cada uno de los puntos que usted menciona pero sin duda no podría dejar de mencionar el tema del FEP Palmero como un instrumento por excelencia de política pública un instrumento de política construido con ustedes con el gobierno y un instrumento fundamental para la defensa de los productores como un eslabón fundamental en toda esa cadena agroindustrial e industrial de los aceites y grasas pero no debemos perder de vista ministro que yo sé que usted lo tiene muy claro pero no debemos perder de vista que estos instrumentos son instrumentos para corregir distorsiones y fallas de mercado tenemos la venta abierta estamos con la mejor disposición para seguir construyendo como siempre lo hemos hecho pero que no perdamos de vista la razón de ser fundamental de corregir distorsiones y fallas de mercado somos el cuarto productor mundial de aceite de palma pero solo representamos el 2% de la producción global es decir somos tomadores netos de precios nos enfrentamos a múltiples distorsiones en el mercado global de aceites y grasas por los principales productores pero también por distorsiones en el comercio global entonces sin duda un instrumento como este para un país como el nuestro es fundamental que se proteja que se resguarde y que no se pierda que no perdamos de vista y sobre todo muy de la mano con ustedes que son nuestro principal aliado cuál es la razón de ser del instrumento porque muchas veces y aquellos que hemos tenido alguna trayectoria en el sector siempre hay embates de otros actores y de otros sectores por atacar los instrumentos entonces eso es fundamental y de pronto pues ya para no alargarme en esta pequeña antesala ministro para iniciar el conversatorio me gustaría que de pronto nos contara un poco acerca de los temas que son estructurales para el desarrollo del campo y posteriormente podríamos ir entrando un poco más en materia específica en temas palmeros y hay dos temas fundamentales que usted ha escuchado desde el principio que son los temas de tierras los temas de la seguridad jurídica en torno a la propiedad muchas discusiones históricas y que desafortunadamente no hemos podido zanjar hay mucho apasionamiento y demagogia en la discusión de tierras y hay una ley de tierras o un proyecto de ley que radicó el gobierno anterior entonces nos gustaría conocer su percepción y su apreciación sobre cuál es la visión que tienen estamos participando con ustedes en algunas mesas de diálogo pero nos gustaría tener un poco de claridad como cuál es la visión si pretenden radicar ese proyecto o no en lo particular creería que el proyecto no es perfecto como nada es perfecto pero fue el fruto de un gran esfuerzo colectivo y si no radicamos ese pues podremos estar perdiendo la oportunidad en este gobierno y otro tema estructural que es fundamental ministro es el tema de una una flexibilización o más bien un régimen laboral propio para el campo flexibilización de pronto no es la palabra adecuada porque no queremos desmejorar las condiciones de los trabajadores es cómo las mejoramos pero cómo tenemos un régimen laboral que se acorde con el campo con que las vacas se ordeñan a las 4 de la mañana y al cierre de la jornada con que los cultivos como el de la palma tienen etapas productivas mayores y menores y tienen estacionalidades otros son de ciclo corto y son de cosechas de ciclos de cosecha entonces cómo tener en cuenta esas realidades para que efectivamente el campo cuente con las herramientas que le permitan avanzar en formalidad desafortunadamente sólo cuatro sectores somos formales en el campo y estamos en un mar de informalidad y lo que queremos es contribuir a mejorar las condiciones del campo en Colombia entonces quisiera dejarlo como con esos dos temas iniciales para empezar este conversatorio señor ministro Andrés muchas gracias esos dos temas que plantea son temas fundamentales el tema de la tierra y a la vez de que son temas fundamentales son temas polémicos y de diferentes posiciones en la sociedad colombiana en el tema de tierras nosotros ya tenemos unas mesas de trabajo que han sido lideradas por la SAC hemos estado trabajando con el doctor Jorge Bedoya para revisar esa ley de tierra y mirar como tú bien lo dijiste ese proyecto tiene algunas cosas que nosotros creemos que no solucionan de fondo los problemas pero a veces es muy difícil conseguir la perfección estamos por eso mirándolo hay algunas sentencias de la corte constitucional o una sentencia en especial de la corte constitucional que nos da preocupación a nosotros de que tramitar ese proyecto pueda suceder que una vez se apruebe se pueda caer el mismo y estaríamos teniendo un desgaste que es innecesario estamos haciendo esos análisis jurídicos al interior no solamente del gobierno sino también con la SAC como gremio que aglutina a la mayoría de los gremios agrícolas del país para poder llegar a una decisión pero no nos quedamos quietos no vamos a esperar hasta que terminemos ese análisis hoy en día estamos buscando una alternativa que es más rápida que se puede llegar de una manera más fácil y es el desarrollo de las zonas de desarrollo empresarial entonces ahí estamos trabajando con la Agencia Nacional de Tierra en la reglamentación de estas zonas y nosotros esperamos muy pronto podernos reunir con cada uno de los gremios para exponerles aunque ya lo hemos hecho con Jorge Enrique Bedoya de cómo sería el mecanismo y el funcionamiento de estas zonas de desarrollo empresarial que permitiría que los pequeños productores puedan encadenarse con la agroindustria y con los grandes productores y crear que la ruralidad colombiana sea una ruralidad rentable y su sector el sector de La Palma es uno de esos sectores que da ejemplo de encadenamientos productivos por eso consideramos que esta apuesta de las zonas de desarrollo empresarial es una apuesta ganadora en el tema laboral conocemos la situación yo lo felicito a ustedes porque ustedes son uno de esos sectores que tiene formalidad en el empleo en el campo colombiano somos conscientes de que el campo colombiano en su gran mayoría es informal y que tendremos que entrar a trabajar en todo lo que tiene que ver con una en los temas laborales del campo pero ahí nosotros por disciplina y también por respeto consideramos que este es un tema que lidera el ministerio de trabajo y lo que nosotros esperamos es que en mesas concertadas con el ministerio de trabajo con los trabajadores con los gremios podamos llegar a un acuerdo cuál es el camino hoy ya se estableció el piso mínimo y eso será uno de los primeros avances que tenemos en esta materia laboral gracias gracias señor ministro por aquí nos están llegando varias preguntas sin duda cuente con nuestro concurso en el marco de la SAC para contribuir a la construcción del concepto de las zonas de desarrollo empresarial que están formalmente existen formalmente desde la ley 160 pero hasta ahora no se han podido desarrollar y bueno cuente con nosotros para que eso pueda pueda servir no obstante ministro quisiera como dejarle la inquietud la ley de tierras toca muchos temas estructurales que una solución perfecta no lo va a estar pero muchos temas estructurales que deben ser tenidos en cuenta y bueno estamos para construir y para ver cómo sopesamos los riesgos pero es momento que el país aborde esas discusiones aquí hay una pregunta sobre los temas laborales que yo creo que ya se agotó con lo que nos comentó el señor ministro sobre eso de pronto recordar algo que seguramente Jorge Enrique Bedoya en algún momento le compartió es que hace un tiempo construimos o desarrollamos una propuesta de proyecto de ley en temas laborales que la SAC ha venido mejorando y ha venido evolucionando y pues eso está a su disposición también para avanzar tengo una pregunta aquí sobre el tema de biocombustibles y uno de nuestros palmicultores pregunta con este compromiso y esta apuesta que queremos que vamos a construir de largo plazo cómo asegurar que las mezclas de biodiesel a largo plazo cómo asegurar que se puedan llevar a cabo sin que existan inseguridades jurídicas es decir en esta apuesta a biocombustibles en la que estamos hoy desarrollamos mucho lo que hemos hecho a partir de un COMPES el COMPES de biocombustibles un documento de política pública muy importante que orientó al derrotero de los siguientes años y que permitió nuestro crecimiento en gran medida una apuesta muy importante pero se quedó en mitad de camino porque la apuesta del COMPES era el B20 y hoy estamos en B10 seguramente y no tengo duda que llegaremos al B12 con el compromiso que hemos asumido en conjunto pero nos quedamos a mitad de camino una política que se construyó hace años entonces yo interpretando la pregunta de nuestro palmero es cómo aseguramos que eso no esté al vaivén de los gobiernos de turno y se consolida a través de una apuesta seguramente regulatoria que permita consolidar esa es una pregunta muy importante y como lo hemos conversado varias veces tanto con la doctora María del Pilar como con Jens e incluso de estudios que ellos mismos me presentaron como el que hizo Cerrito Capital que se lo hizo tanto al sector de biodiesel como a este sector aunque son dos estudios diferentes pero que en últimas buscan un objetivo común y es de qué manera nosotros a partir de diagnósticos podemos trazar una ruta que sea segura que es lo que está preguntando nuestro amigo palmoicultor y es nosotros nada ganamos con hacer un aumento del B10 al B12 y transitar el camino hasta el B20 rápidamente si no tenemos una institucionalidad y una seguridad jurídica clara en toda la cadena de valor eso es lo que hoy estamos trabajando con el Ministerio de Minas y Energía y también con ustedes pero también tenemos que incluir a los biodiesileros y también a los que terminan comercializando al por mayor y al por menor este producto en ese sentido por eso yo les decía en mis palabras aquí lo que tenemos que lograr en estos meses más que subir la mezcla de B10 a B12 es de qué manera vamos a tener seguridad jurídica en los contratos que no permitan que señales de mercado puedan distorsionar la venta del aceite para los biocombustibles y que podamos tener seguridades desde la demanda pero también desde la oferta de que vamos a cumplir con esas mezclas pero también tenemos que pensar que existen variables exógenas que no necesariamente podemos controlar miren lo que ha pasado con la pandemia del COVID-19 es algo que era impensable es algo que no estaba modelado y eso mismo puede pasar en cualquier relación económica que se establezca por eso es importante que en este trabajo conjunto queden claramente definidas las seguridades jurídicas pero también las vías de escape que se necesiten en caso que se presenten variables exógenas no controladas que no teníamos previstas eso es lo que tenemos que trabajar de aquí a que termine este año para dejar esas bases sentadas con esas bases sentadas yo creo que pasar de B10 a B20 va a ser algo que no nos va a tener mayores dificultades porque lo importante es tener clara cuáles son las reglas del juego gracias señor ministro sin duda lo que usted menciona es así y estamos de acuerdo con eso no obstante de todas formas quisiera yo enfatizar es que seguramente estas seguridades jurídicas también pasan por de pronto pensar en tener una ley de biocombustibles tenemos que tener herramientas y darle espacio a la política pública para que pueda responder ante las coyunturas como usted muy bien lo menciona y está este momento es un claro ejemplo de eso que necesitamos tener mecanismos más ágiles para adaptarnos pero seguramente una ley de biocombustibles puede ser una apuesta clara y una señal de esas es muy importante también para los inversionistas porque eso es una señal clara de mercado de para dónde vamos y cómo paulatinamente vamos construyendo porque esto tampoco se construye la noche o la mañana pero seguramente es sin duda una señal clara de mercado voy a tengo varias preguntas este chat se activó de forma muy importante señor ministro voy a hacer dos preguntas no en una pero a a enviarle dos pues a manifestarle dos preguntas en un solo en una sola y es por un lado uno de nuestros palmicultores es el mismo quien hace estos dos temas es el primero es el de vías terciarias tan importantes para el desarrollo del campo hace unos días escuchaba en algún medio de comunicación a la señora ministra de transporte diciendo que se habían dado cuenta que las vías eran muy importantes para generar desarrollo las vías terciarias bueno sin duda es así pero eso es algo que hemos venido identificando hace mucho tiempo las vías terciarias o las las 4G son fundamentales pero si no tenemos vías terciarias adecuadas para conectar con las 4G difícilmente nos insertaremos en los mercados entonces nos gustaría saber cómo cómo ven desde el ministerio de agricultura si bien el rector de la política es transporte sin duda este tema como el laboral el impulso lo tiene de forma muy importante el ministerio de agricultura y otro tema que si es propio de la cartera de agricultura es el tema de riesgo de hidrenaje ministro nuestra infraestructura de riesgo de hidrenaje en el país es muy precaria si no me falla la memoria algo así como el 10% de nuestra área susceptible a la ecuación de tierras está adecuada entonces tenemos un gran rezago seguramente nos falta más inversión de bienes públicos sectoriales pero de pronto también yo me atrevería a decir unos instrumentos más claros para motivar y fomentar la inversión privada en desarrollo de infraestructura de riesgo de hidrenaje entonces nos gustaría señor ministro conocer un poco sus apreciaciones sobre esos dos temas en el tema de vías terciarias hemos venido trabajando con el ministerio de transporte con planeación nacional y con el ministerio de hacienda para organizar el tema de los recursos que están asignados a estas vías terciarias como ustedes saben dentro del programa de colombia rural se asignaron recursos a esa sobrepasa que se le puso al sector financiero que van dirigidos al tema de vías terciarias las condiciones económicas este año cambiaron con el tema del COVID-19 tenemos indiscutiblemente un choque sobre las utilidades de las empresas estamos esperando cómo va a terminar el año en el sector financiero y dependiendo de eso se conocerán cuáles son los recursos que hay con base a esa sobrepasa sin embargo hay un compromiso total del ministerio de hacienda y crédito público del DNP del ministerio de transporte y de este ministerio y por supuesto del presidente Iván Duque de que deben existir los recursos para esas vías terciarias independientemente de esta fuente que es la sobretasa al sector financiero en ese sentido para este año y como parte de la reactivación económica del país dentro de ese nuevo compromiso por el futuro de Colombia se establecieron como prioritaria las vías terciarias con una ejecución en lo que quede del año de unos 200 mil millones de pesos para vías terciarias y esperamos que el próximo año podamos estar ejecutando solo en vías terciarias 700 mil millones y en el siguiente año otros 700 mil millones para llegar a ese 1.6 billones de pesos de inversión en vías terciarias y que nuestros campesinos nuestros productores del campo como dicen ellos puedan llegar a la carretera negra de una manera fácil y en mejores condiciones sobre todo en esas épocas de invierno entonces todo el compromiso del gobierno del presidente Iván Duque en esas vías terciarias y eso nos va a permitir tener la activación económica en múltiples sentidos uno porque vamos a tener gente trabajando en esas vías dos porque nuestros productores del campo van a poder sacar sus productos más fáciles y van a poder llegar a las centrales de abasto y a la comercialización para que llegue el alimento a la mesa de los colombianos y tres porque también vamos a poder sacar las exportaciones dentro de lo cual está el sector palmero tanto en el aceite en la mesa de los colombianos como en el exterior en lo que tiene que ver con bienes públicos rurales ahí también existe un compromiso por parte nuestra en este momento en el que estamos discutiendo dos leyes importantes una reglamentación de la ley de regalías hemos conseguido con el apoyo de todo el congreso de la república para que el sector agropecuario quede incluido en las diferentes bolsas que hay en lo que viene de las regalías de Colombia esto era algo que no se había logrado anteriormente con el concurso de los congresistas hemos logrado que esas bolsas todas tengan el sector agropecuario luego ahí vamos a poder trabajar en plantas de transformación y también en bienes públicos rurales como son los sistemas de riego y todo lo que tiene que ver también con medio ambiente y adicionalmente en este trabajo armónico con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y con el Departamento Nacional de Planeación vamos a cambiar la tendencia de este sector vamos a cambiar esa tendencia en donde el sector venía con una disminución año a año de su presupuesto para el año entrante vamos a cambiar la tendencia y vamos a aumentar el presupuesto de inversión del Ministerio y también va a estar enfocado en esos bienes públicos rurales donde indiscutiblemente tenemos que buscar desatrasar todo lo que tiene que ver con los sistemas de riego y control de aguas en las regiones colombianas yo no puedo decir que lo vamos a desatrasar completamente pero sí por lo menos quedaremos el inicio a que sistemas de riego importantes como Ranchería Triángulo del Tolima Desaile Apacol por lo menos queden los contratos hechos y por lo menos uno de ellos tres funcionando por lo menos en una primera fase y también rehabilitando y trabajando en los sistemas de riego que hoy existen nosotros tenemos que copiar lo bueno y así como en el sector transporte hay un concluir 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 en el sector nuestro también haremos un concluir 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 en plantas de transformación y en sistemas de riego que hoy o están deteriorados o les hace falta para que puedan terminar de esa forma podemos tener resultados rápidos y no depender de iniciar sistemas de riego desde su principio que nos llevaría mucho tiempo gracias señor ministro y eso me da pie para para ir ligando con un segmento relacionado a temas de financiamiento y si se quisiera en alguna medida tributarios entonces yo voy a permitirme juntar varios elementos y varias preguntas aquí en este segmento entonces por un lado sin duda los bienes públicos sectoriales son fundamentales y son fundamentales para dar la competitividad a este y al sector agro al sector agro en general y mucho hablamos en el país señor ministro sobre ejemplos que se dan en otros países que se han dado exitosos pero nos quedamos a veces en mucha retórica aquí en Colombia desafortunadamente y no avanzamos me gustaría conocer su precisión a partir de los comentados que va a hacer por ejemplo del caso de Perú del que ya llevamos años hablando en el país en el país en donde y ya hemos insistido nosotros desde Fede Palma y también desde las AGES como por ejemplo de pronto no pensar en un incentivo no en un incentivo perdón en una renta diferenciada para el sector de un 15% estándar para todo el mundo muchas veces desde el Ministerio de Hacienda a veces nos han manifestado la inconveniencia de eso porque aducen que se reduciría la tributación nosotros creemos lo contrario incluso viendo el ejemplo de Perú los resultados son contundentes la tributación se incrementó y por qué por una razón muy simple solo cuatro sectores somos formales en el campo colombiano y si lo que hacemos es una tasa de tributación plana y generar para todo el mundo vamos a incentivar la formalidad y la legalidad y ahí son mayores recursos tributarios mayor inversión y formalidad pero también esa misma ley que tanto impulso ha generado en el Perú estableció unos incentivos si no me falla tributarios para inversiones en riego y drenaje que le han dado un vuelco importante a la producción agropecuaria claro de la mano con políticas públicas y con recursos públicos pero también es cómo generamos asocio público privado en ese sentido y pues yo no podría quedar sin referirme pues que esa misma ley también desarrolló los temas laborales pero sobre eso ya conversamos entonces hay unos elementos importantes sobre temas financiamientos de financiamiento tributarios pero quisiera alegar aquí con algunas preguntas que me llegan al chat y que sin duda tienen que ver cómo jalonamos mayor inversión y financiamiento al campo colombiano y cuando hablamos de palmas específicamente pues sin duda la palma es un cultivo no sólo de largo de tardío rendimiento sino de un negocio de muy largo plazo conocemos la palma tradicionalmente como un negocio de 25 o 30 años bueno con las nuevas variedades con los mejoramientos estamos hablando y algunos de nuestros palmicultores nos dicen el negocio ya cambió ya no es de 25 o 30 ya puede ser hasta de 40 años entonces si yo tengo eso en mente y es un negocio de esa magnitud pues cómo hacemos para que el sistema financiero y el financiamiento se adecúe a esos plazos hemos estado y muy de la mano con ustedes y lo agradezco personalmente señor ministro y con Finagro en diferentes conversaciones con los bancos y muchas veces nos ponen de presente el inconveniente que tienen es por ejemplo por Basilea 3 para hacer financiamiento de mayor de más largo plazo entonces ese es importante es un punto sobre el que me gustaría conocer su consideración usted que ha sido un experto en temas de financiamiento y un último tema pues de pronto no quiero agobiarlo con tantos aspectos relacionados con financiamiento pero sin duda tiene que ver es en sostenibilidad hablamos mucho de sostenibilidad y el compromiso el mismo presidente de Finagro Dairo ha sido un comprometido con usted cómo avanzamos con herramientas financieras de financiamiento perdón para avanzar en este sentido pero no son claros aún los instrumentos y no es claro el instrumento que nos va a permitir avanzar en esos sistemas de forma más sostenible y esto es importante para Palma pero para el agro en general porque como usted bien lo decía la política europea la granja a la mesa es para todos y aquí de pronto muchos más tenemos que estar discutiendo en el campo colombiano sobre esos retos y cómo vamos a avanzar en ese sentido entonces no quisiera como agobiarlo con más temas sobre financiamiento me gustaría conocer sus apreciaciones al respecto Algo que es importante antes de entrar a responder las preguntas es que el sector agropecuario piscícola y pesquero este año ha crecido un 4% en el primer semestre un crecimiento importante en medio de la pandemia yo creo que esto es algo que hay que tener en cuenta porque muestra los beneficios que el sector le ha dado al país pero que también los integrantes del sector han tenido entonces yo creo que esa es una cifra que debemos tener en cuenta en medio de estas dificultades cosa que no pasa con los otros sectores de la economía que en su gran mayoría tienen crecimientos negativos lo cual ha producido grandes impactos tanto en ingresos como en desempleo entonces yo creo que eso es algo para resaltar lo otro en el tema de impuestos y en los temas tributarios acabamos de hacer la reglamentación que permite que las nuevas inversiones en el campo colombiano que generen ingresos que generen empleo y que sean nuevas inversiones tienen una exención de renta del 0% del 0% durante 10 años luego ahí hay un beneficio tributario claro concreto del gobierno del presidente Iván Duque para el campo en general para nuevas inversiones que yo creo que se deben utilizar adicionalmente estamos reglamentando proyectos importantes como el de compras públicas con el Departamento Nacional de Planeación que yo espero que muy pronto podamos tener una respuesta pero no nos hemos quedado quietos en ese sentido también hemos hecho un trabajo independiente de esa reglamentación que ha sido de articulación con Colombia Compra Eficiente con el ICBF con la Agencia Logística del Ministerio de Defensa y con el PAE que son los grandes compradores públicos para que estos compren colombiano compren en región compren bienes que sean de nuestros productores del campo de nuestros campesinos adicionalmente hace poco se sancionó una ley que está en proceso de reglamentación que permite o que obliga las compras regionales dentro de la economía familiar comunitaria y campesina lo cual también trae importantes beneficios para nuestros campesinos y productores del campo estamos trabajando también ya en la última parte de la reglamentación esperando el visto bueno del Ministerio de Hacienda en la reglamentación de la ley que permite la disminución de costos de energía y gas a los pequeños productores del campo para que esos costos de energía que se tienen en una motobomba con la cual se extrae agua de un pozo profundo o la energía que se cobra que muchas veces es industrial y que podamos pasarle a estos productores del campo unos alivios en temas que tienen que ver con los costos de energía entonces hemos avanzado en diferentes mecanismos que son tributarios o que o que aumentan los costos de producción para que nuestros productores tengan un alivio entonces nuevamente resalto este exención del impuesto de renta por 10 años y que queda al 0% a las nuevas inversiones en el campo en el tema del crédito agropecuario yo llegué en el mes de febrero al ministerio de agricultura a finales casi que en marzo comenzó la pandemia estos no son excusas pero al contrario la pandemia se convirtió en una oportunidad para que nosotros nos pudiéramos concentrar y comenzar a realizar el crédito agropecuario incluso en unas líneas de créditos que sacamos al inicio de nuestra llegada al ministerio tuvimos algunas observaciones por parte del organismo de control por parte de diferentes personas eso también lo convertimos en una oportunidad para ese análisis que nosotros tenemos que hacer de cómo funciona el sistema de crédito agropecuario en el país y cómo debemos pasar de un sistema de crédito agropecuario que hoy trabaja más por crisis o por momentos de dificultades a un sistema de crédito agropecuario que nos permita un desarrollo planificado del sector agropecuario de poder lograr que esos sueños se vuelvan realidad en eso estamos ya trabajando al interior del ministerio para buscar presentar rápidamente antes de que finalice este año a la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario unas variaciones importantes que nos permitan poder visionar que en diferentes sectores las condiciones de crédito deben ser diferentes a las de otros sectores es diferente un cultivo que es permanente de ciclo largo a un cultivo que es de ciclo corto y también hay que mirar los diferentes productos y también hay que diferenciar entre las personas que participan en la cadena y que es lo que en realidad le da valor agregado a la economía colombiana y al crecimiento y más en este momento que esperamos que este sector agropecuario sea dinamizador del crecimiento económico debemos tener instrumentos financieros como créditos a largo plazo créditos que tengan tasas acordes y también avanzar mucho más de lo que lo hemos hecho en los temas de seguros que no solamente deben ser financieros sino que también tienen que ser seguros que tengan que ver con la producción agropecuaria entonces esperamos muy pronto poderles tener esa noticia de cómo o de una propuesta para tener un un sector agropecuario dinamizado por los créditos e incluso si tenemos que llegar hasta el Banco de la República estaremos dispuestos a hacerlo que bueno señor ministro me me complace mucho escuchar eso y cuente con nuestro concurso para trabajar en la construcción conjunta de esa reglamentación y hacer el esfuerzo y la gestión que corresponda porque sin duda sin un sistema de crédito y financiamiento acorde a las necesidades particulares de cada negocio pues no tiene no tiene mucho sentido entonces es muy importante eso y que bueno lo del incentivo de renta nosotros teníamos conocimiento de eso sin duda va a apoyar algunas inversiones pero sobre todo la filosofía con la que lo quisiera dejar ministro es que lo que nosotros empujamos y promovemos es sectores con legalidad y formalidad no que alguien deje de tributar queremos tributar queremos contribuir con tributación y de pronto es es el es el tema es como tenemos una tasa de tributación plana y acorde para todos no que alguien deje de tributar sino que lo hagamos a unas tasas mucho más competitivas acordes con la realidad del campo con los competidores somos Colombia no somos Estados Unidos no tenemos el Farm Bill entonces de pronto esta puede ser una herramienta muy importante entonces quisiera dejarlo con con esa inquietud hablamos mucho de Perú pero poco hacemos realmente para emular lo que hace a hecho Perú entonces la invitación también es a que estamos dispuestos a construir y que recojamos sobre elecciones aprendidas de otros lugares y en compras públicas muchas gracias por todo el apoyo reconocemos el compromiso que han tenido ustedes en ese sentido ahí un poco también y para decirlo con total franqueza y transparencia pero estoy seguro que usted ya lo conoce es hay que avanzar en la reglamentación ese esfuerzo es importante pero hay que destrabar cuellos de botella en algunas entidades públicas como el ICBF en donde en su minuta el aceite de palma es considerado para algunos allá como un producto que no es adecuado para el consumo de los niños y esa es una aberración como la que tienen algunos europeos entonces hay desconocimiento y esos temas es como los quebramos la reglamentación es fundamental pero hay cuellos de botella que son de otra índole que son claves para destrabar eso y habiendo hecho esos comentarios quisiera referirme señor ministro a otro tercio y es los temas de ciencia tecnología e innovación no podría dejar de referirme a ellos aquí están en pantalla también nuestro presidente de la junta directiva de cenipalma el doctor miguel salmierto alexander alexander kuman el director de cenipalma y hay dos temas entre muchos otros pero dos temas que en primera instancia quisiera traer a colación y uno es la ley de lesnia como se ha conocido por sus por sus por sus siglas en donde un tema fundamental es el componente de asistencia técnica sin duda es un país como el nuestro necesita muchos recursos pero también hemos tenido experiencias en otros momentos del tiempo donde hacemos un apalancamiento muy importante de recursos públicos y privados fue una experiencia muy exitosa el incentivo a la asistencia técnica gremial que se tuvo hace unos años donde hacíamos apuestas colaborativas y conjuntas esta ley cambió muchas cosas las modificó en la promesa de esta ley también cuando estuvimos nosotros concurriendo en sus discusiones la promesa también era que iba a haber un incentivo y un instrumento para asistencia técnica gremial eso hasta el soy de hoy no lo hemos visto desde que salió la ley y se sancionó pues no se ha dado y la asistencia técnica gremial que pues no somos perfectos pero sin duda sabemos hacer las cosas y tenemos mucha más información y conocimiento que otros y sabemos hacer las cosas de la mejor manera posible en nuestro sector y muchos otros gremios también sin duda alguna pero nos quedamos sin esa herramienta y pasamos por un tema súper complejo a través de los planes departamentales y el sistema de extensión agropecuaria que se volvió muy engorroso y ese importante instrumento no se ha materializado entonces quisiera saber señor ministro cuál es su percepción al respecto que han pensado Marcela Urueña en su momento nos dijo que eso venía pero todavía no lo hemos visto y es sin duda importante para apalancar esfuerzos conjuntos y otro tema relacionado con con ciencia tecnología e innovación es el rol de los CENIS nos gustaría conocer o me gustaría conocer aquí interpretando una pregunta que me llega a través de uno de nuestros palmicultores cuál es el rol que ven ustedes de los CENIS en el marco del sistema de ciencia tecnología e innovación agro sabia ha tenido un importante fortalecimiento y eso lo reconocemos y creemos y estaremos de la mano y acompañando para que siga siendo fortalecido pero el sector público no lo puede hacer todo solo estamos a disposición tenemos a CENIPALMA que como dice nuestro presidente James Mesa de pronto es la principal creación de FEDEPALMA ha sido CENIPALMA es un centro de investigación único en su tipo en el mundo señor ministro entonces cómo fortalecer esfuerzos y apalancar más recursos y más trabajo en conjunto hay un tema que hemos insistido mucho tiempo y es por qué no pensar en una apuesta de un apalancamiento uno por uno es decir por cada peso que ponga el sector público nos comprometemos a poner otro peso en ciencia y tecnología aquí creemos en la corresponsabilidad de los actores públicos y privados y de los diferentes niveles de gobierno gremial y productivo a nivel de inversión privada entonces por qué no pensar en instrumentos de eso y cómo fortalecer pues la alianza y la relación público-privada a través de los CENIS y la política pública y agrosabia bueno comenzando por por la última pregunta en el tema del fortalecimiento de los CENIS y y la importancia de la investigación la verdad es que agrosabia tiene o se le dio una institucionalidad y un gobierno corporativo que permite que tenga total autonomía y que tenga un gobierno corporativo fuerte incluso en el cual el ministerio tiene poca injerencia en ese gobierno corporativo y y por qué hago alusión a esto porque agrosabia hoy recibe unos recursos importantes del gobierno nacional casi que todo o la o la mayor parte de los recursos que le llegan al ministerio de agricultura para su funcionamiento se transfieren a agrosabia y entonces ya ahí nosotros como sector estamos haciendo una inversión importante se están invirtiendo en agrosabia más de 200 mil millones de pesos anuales para permitir que una institución como esa tenga más de 150 doctores doctores con phd más de 350 maestros y así sucesivamente en otro número importante de profesionales eso hace que la inversión pública en ciencia y tecnología y investigación esté concentrada en agrosabia y por eso mi opinión es que se debe trabajar de la mano agrosabia y los CENIS y esa es la apuesta que se debe hacer porque nosotros como sector no tendríamos recursos adicionales para poder hacer ese uno a uno el esquema está montado de esa manera está montado donde agrosabia debe ser ese interlocutor y debe tener ese trabajo en equipo con cada uno de los CENIS de los diferentes sectores del país porque ya este sector está entregando recursos a cada a la ciencia y la tecnología a través de agrosabia de una manera importante y ahí yo lo que invito es que trabajen en equipo y que hagan total coordinación otra fuente alternativa cual es como lo dije anteriormente acabamos de incluir un hecho histórico en las diferentes bolsas de la ley que reglamenta las legalías en Colombia recursos para el sector agropecuario y dentro de eso está la bolsa de ciencia y tecnología que es lo que tenemos que hacer desde los CENIS hacer proyectos concretos proyectos que tengan fortaleza científica y tecnológica y con el acompañamiento nuestro ir a las regiones de Colombia ir a los diferentes o al DNP y nosotros mismos para aprobar esos proyectos entonces ese es el mecanismo que yo encuentro en el cual podemos trabajar con los diferentes CENIS de los gremios vuelvo y repito dos trabajo en equipo con agrosabia a la cual ya se le están dando recursos importantes dos que esos proyectos los estructuren los trabajen de investigación nos los presentan al ministerio y les buscamos los recursos para buscar ese trabajo en conjunto con ustedes muy concretos en ese tema de los CENIS en el tema del extensionismo agropecuario en esa reglamentación en ese trabajo en el cual no solamente participa el ministerio de agricultura sino que también participan otros ministerios y el departamento nacional de planeación hemos buscado una pluralidad de ofendentes y yo creo que nosotros aquí tenemos que ser plurales y ahí por supuesto que los gremios pueden participar pueden estar con nosotros pero también hay otros participantes de la economía agrícola y agraria del país que también pueden tener la oportunidad de participar en el extensionismo en Colombia y vamos a desatrasar esa meta que encontramos hoy con 29.000 extensionismos para llegar a esa importante meta o avanzar hacia los 550.000 extensionismos pero con el total compromiso que mínimo 300.000 tendremos al final del gobierno del presidente Iván Duque lo de Perú lo de Perú ministro si quiere comentarnos sobre eso sería muy importante bueno en el tema de Perú a mí me parece que ese es un buen ejemplo pero también necesitamos revisar en esta época de pandemia cuál ha sido su crecimiento en el sector agropecuario y cuál ha sido el comportamiento que ha tenido Perú en esta época de pandemia por supuesto que estaremos mirando ese ejemplo con detenimiento y mirando nosotros desde nuestro sector qué podemos aplicar gracias gracias señor ministro y yo muy respetuosamente a nuestro amigo Jorge Enrique de Oya que estoy seguro que nos está escuchando porque por aquí me ha estado escribiendo desde la SAC seguramente nos pueden compartir y compartirle señor ministro una muy buena presentación que hubo en el congreso de la SAC hace unos meses por parte de un funcionario bueno un funcionario una persona del Perú que nos compartió en el congreso de la SAC la experiencia y los datos son impresionantes entonces son impresionantes tanto en crecimiento en área en producción pero también en tributación que esa ha sido una de las inquietudes mayores del ministerio de Hacienda entonces sin duda nuestros amigos de la SAC estarán más que dispuestos en compartir la información porque con datos es que es sobre todo que es importante construir y debatir y ese es un muy buen ejemplo porque si nos quedamos con la discusión de Hacienda pues ahí no vamos a salir de ese atolladero tengo otras preguntas y quisiera ir como un segmento de sustitución de cultivos ilícitos no sin antes mencionar en que reconocemos la pluralidad y la necesidad en la pluralidad de oferentes en el tema de extensión agropecuaria sin duda y somos los primeros en reconocerlo pero también la invitación es a que miremos lecciones aprendidas y cosas buenas que se han hecho en el pasado porque no todo lo que se ha hecho en el pasado es malo hay muchas cosas buenas y muchas cosas por mejorar y el tema de la extensión agropecuaria directa y trabajada de la mano con los gremios fue un ejemplo muy importante y si no me falla la memoria nuestro viceministro Juan Gonzalo Botero tiene algún conocimiento de ese tema y yo creo que es importante pues que lo revisen y que lo puedan analizar pero yendo a los temas de sustitución de cultivos ilícitos señor ministro tengo aquí un par de preguntas que voy a asociar por un lado una de ellas hace el llamado a que como se ve desde el gobierno nacional una propuesta del gobierno de los Estados Unidos de una inversión de 3 mil millones de dólares en el sector rural colombiano en infraestructura productiva agropecuaria agroindustrial como alternativa de sustitución de cultivos ilícitos y eso en el marco de una propuesta pues de del gobierno de los Estados Unidos a través de la IFC International Finance Corporation que se hizo a Colombia hace un par de semanas en la visita del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos entonces como que han analizado en el gobierno en cuanto a eso y en tema de sustitución de cultivos sin duda bueno es una consejería de la presidencia quien lidera el tema pero parte de la sustitución sin duda pasa por la producción agropecuaria entonces desde el Ministerio de Agricultura de la mano con el consejero Archila como han visto el tema que áreas tienen proyectadas o como han concebido el desarrollo y el impulso en sustitución de cultivos en diferentes áreas del país y ahí como han pensado que juega el tema de propiedad de la tierra o con quienes allí están y que alternativas de inversión puedan darse entonces nos gustaría conocer un poco sus apreciaciones al respecto señor ministro Andrés como bien lo dices el tema de sustitución de cultivo está hoy liderado de la alta consejería donde Emilio Archila participa de una manera importante y aquí la focalización que se está haciendo es el trabajo que se tiene que hacer con las comunidades y lograr como se hizo en el pasado que en zonas como Arauca donde se logró una sustitución de cultivo prácticamente total donde se hicieron unos cambios hacia cultivos que sean de tardío rendimiento y que tengan vocación de permanencia como en el caso de La Palma y también por ejemplo para poner el caso del cacao dentro de la política que tenemos es buscar cultivos que tengan sostenibilidad en el tiempo cultivos que permitan que se puedan comercializar y que le puedan dar ingresos a estas personas que vienen acostumbrados a un ingreso permanente porque la construcción tiene que ser social y ese es el trabajo y el plan que se viene construyendo con la ayuda y la cooperación de los Estados Unidos y también en donde vamos a tener a partir de los recursos que tiene en los municipios PD pero también en las zonas hoy de cultivos cómo vamos a hacer esa desalicación de estos cultivos pero que lleguen con el componente social y económico al mismo tiempo para que se puedan hacer cultivos como caucho palma y también temas de cacao Gracias señor ministro tengo aquí un par de preguntas adicionales y no tengo más preguntas por parte de nuestros palmicultores hay un comentario que está relacionado y lo convertiría en preguntas con el tema del decreto para limitar las importaciones nos gustaría señor ministro tener un poco más de claridad de cómo lo están planteando y concibiendo y sin duda cuente con nosotros para trabajar en ese aspecto el comentario que hace uno de nuestros palmicultores es que ese decreto pues que sea importante para aceites crudos refinados y biodiesel es el comentario que nos hace nos gustaría conocer cómo qué están pensando y qué tiempos tienen en mente el decreto plantea lo que tiene que ver con aceite crudo y refinados en cuanto a una prohibición temporal de importaciones que nos permita a nosotros en estos meses que quedan para finalizar el año poder también ordenar unos temas que tenemos pendientes como el tema de la universalización que ya lo acabamos de ver y también el tema de poder establecer las reglas claras en cuanto al aumento de la mezcla que permita que hacia adelante una vez se haga el aumento de la mezcla tengamos las seguridades jurídicas contractuales y operativas para que esto sea exitoso y no tengamos que devolvernos en la mezcla nuevamente muy bien señor ministro nuevamente cuente con nosotros para construir en conjunto esos temas de política pública yo tengo solamente una pregunta que es de mi propio cuño un comentario de mi propio cuño pero también quisiera antes de esa pregunta desagradecerle porque no les enviamos las preguntas previamente señor ministro entonces le hemos bombardeado con un montón de preguntas y comentarios y usted las ha comparteado todas muy bien entonces pues de verdad señor ministro muchas gracias muchas gracias porque eso es una gran disposición y pues una muy cordialidad una gran cordialidad de su parte para atender todas esas preguntas sin haberlas conocido previamente entonces muchas gracias el último tema que quisiera traer a colación está relacionado con nuestra campaña nuestra campaña de posicionamiento y promoción del consumo nuestra campaña de aceite de palma 100% colombiano que usted la ha visto que nos que hemos conversado sobre eso que de pronto estamos en mora de tener un espacio con usted y con nuestros chefs que nos acompañan para tener una deliciosa comida cocinada con aceite de palma 100% colombiano tenemos una campaña maravillosa en diferentes medios pero todo esto pues demanda siempre unos recursos importantes y todo esto es un proceso de construcción el sector no había podido abocarse a esto antes porque no habíamos tenido los medios para hacerlo afortunadamente pues pensamos como en la palmicultura de largo plazo y pensando en el largo plazo fuimos construyendo un camino y unas bases que nos han permitido ir trabajando en eso aunque no con la velocidad y con la magnitud que quisiéramos entonces la invitación ministro más que una pregunta es que nos gustaría poder tener el apoyo y tenemos el compromiso político sin duda pero también el apoyo en alguna medida financiera y presupuestal del ministerio para arrancar más esta campaña de promoción y posicionamiento que es tan importante para que nos conozcamos este es el aceite principalmente producido en Colombia es el aceite de los colombianos es un producto que entre sus virtudes es un ingrediente oculto en muchas cosas seguramente por eso hay parte del desconocimiento pero está allí es el más consumido y lo consumimos desde los que nos levantamos en primera hora del día en el jabón con el que nos bañamos la crema de dientes al final del día también durante todo el proceso cotidiano está el aceite de palma oculto en la mayoría de las cosas y un ingrediente básico en su forma líquida para cocinar entonces este es un esfuerzo que si lo hacemos en conjunto vamos a tener un mayor impacto y mayor incidencia ministro entonces nos encantaría poder tener mayor concurso y trabajo conjunto con ustedes a veces es con recursos otras veces no tanto pero entre todos seguramente podemos tener mayor impacto y bueno estamos en hora de invitarlo a cocinar con nuestro chef ministro bueno muchas gracias por la invitación y en tono jocoso voy a decir una palabra que a veces es dura en un país como el nuestro pero si la emboscada de las preguntas con todo el aprecio con todo el cariño y también con toda la disposición para contestarle a todo este sector que de verdad lo llevo en el corazón y por supuesto aprovechemos que ya se dio esta apertura responsable y yo aprovecho para enviar un mensaje con respecto a eso nosotros tenemos que cuidarnos nosotros no podemos permitir que nuevamente tengamos un rebrote que haga que esta economía se vuelva a cerrar lo que tenemos que buscar es ser disciplinados responsables tener las medidas de bioseguridad que se necesitan cada quien cuidar a los nuestros para que esta economía continúe abierta y podamos trabajar juntos y en ese sentido con todas esas medidas de bioseguridad acepto desde ahora esa invitación para que hagamos una sesión de trabajo donde podamos degustar ese maravilloso aceite de palma colombiano y que también podamos llegar a unos acuerdos para apoyar cuenten conmigo con el ministerio para apoyar esa campaña vamos a estar con ustedes vamos a apoyar si hay que apoyar con recursos apoyaremos con recursos y yo quisiera ampliar eso por eso mi propuesta sería hagamos una sesión de trabajo en donde tengamos degustación donde tengamos una sesión académica de las ventajas del aceite colombiano y quitar esos mitos que existen y también que podamos trabajar todo lo que tiene en esa misma sesión de trabajo presencial todo lo que tiene que ver con los sellos verdes y de sostenibilidad podemos hacer esa sesión con todas las medidas de bioseguridad con todos los protocolos aprovechando que tenemos en este momento la posibilidad de hacerlo y cuenten conmigo para eso y acepto la invitación de antemano muchas gracias señor ministro y nuevamente gracias por la disposición ante este bombardeo de preguntas pero todas con el mayor cariño y muchas gracias por su disposición y para cerrar quisiera darle paso a nuestra presidente de la junta la doctora María del Pilar Pedreira para unas palabras finales y de cierre muchas gracias y buen día para todos buenos días señor ministro celebro y he oído con mucha atención las palabras desde la introducción que nos hizo y cada una de sus respuestas y me lleva a sacar una primera conclusión y es que siento en usted un ministro realmente enamorado de la palma y pienso que desde ahí es desde donde podemos construir si tenemos un ministro enamorado y que habla bien de nosotros que quiere cocinar y probar el aceite tendremos todas las posibilidades de desarrollar con éxito todas esas agendas de trabajo que hemos recorrido a través de sus preguntas no me queda nada más que agradecerle por acompañarnos por responder las preguntas y por enamorarse del aceite de palma muchas gracias ministro y que tenga muy buen día muchas gracias doctora María del Pilar a mí me encanta cocinar así que estaré feliz de ayudarles a ser asistente del chef y también que esa reunión la usemos para concretar toda la estrategia de promoción en el exterior y de promoción también en Colombia vuelvo y lo repito me comprometo a que este ministerio va a aportar para toda esa campaña de promoción y con esa inducción que tanto usted como el doctor Jens me han hecho durante estos meses para quitar algunos mitos que existen en cuanto al tema nutricional del aceite de palma y algunas cosas que pues de pronto uno en el común no entiende algunas cosas y se van creando esos mitos para ser ese impulsador de esa campaña de que consumamos el aceite colombiano la palma es vida y más cuando es 100% colombiana cuenten conmigo para que se difunda esa campaña un aplauso señor ministro y muchas gracias muy contentos de tenerlo acá con nosotros emocionados gracias a todos por su asistencia su participación activa buen día para todos damos cierre a esta primera jornada de este 4 de septiembre de nuestro congreso palmicultor perdón un segundo tengo un cambio de planes el doctor Jens quiere hacer unas palabras finales no pues muchas gracias ministro realmente por ese entusiasmo por esa apertura por la calidez que usted le pone a interactuar aquí con muchos palmicultores en una realidad que definitivamente es muy distinta para todos este tema de la virtualidad que cambia mucho frente a esos eventos multitudinarios nutridos que acostumbramos tener en nuestro sector palmero y que hace que la interacción personal pues pueda ser mucho más cercana pero aún así por estos medios virtuales y en esta sesión creo que usted ha ayudado también a darle esa calidez a la interacción con nosotros aparte de la sesión que usted sugiere de degustación y demás con nuestro aceite de palma que la programaremos lo más pronto posible yo creo que también el regreso a la normalidad nos va a permitir poderlo tener a usted en uno de nuestros campos experimentales de cenipalma recientemente terminamos allí una infraestructura de laboratorios realmente impresionante cuando uno piensa en inversiones en la ruralidad colombiana este campo está ubicado en la zona de los llanos orientales palmicultora del país entonces confiamos en que pronto también podremos tener una sesión para la inauguración formal del campo como tal y que usted pueda conocer de cerca lo que se ha venido haciendo allí y además pues interactuar con todos nosotros le mando un abrazo acá desde la virtualidad y gracias realmente de nuevo por acompañar esta sesión del 48 Congreso de Palmicultores de Colombia aceptado la invitación yo todos los días quiero aprender y quiero aprender de ustedes de cada una de las personas que están en los gremios porque como ustedes lo dijeron para el extensionismo agropecuario cuando ustedes cuando converso con ustedes ustedes me están haciendo extensionismo a mí si me cuenten conmigo para ir a ese laboratorio a esa planta y cuando me digan estaré presente Ministro nuevamente muchas gracias gracias a todos me halaga mucho haber moderado este espacio este conversatorio con usted señor Ministro para todos un muy buen día y un resto de jornada muy exitosa damos por concluido esta esta primera jornada del día de hoy faltando 10 minutos para las 10 de la mañana los invitamos a que visiten Expo Palma nuestra muestra comercial los invitamos también a que allí hagan networking con los demás asistentes al congreso y en la muestra comercial y los invitamos a reanudar a las 10 30 de la mañana señor Ministro cordial saludo muchas gracias en medio de los desafíos actuales hace palma sigue llevando tu aceite de palma colombiano a todas partes del mundo y trae lo mejor del mundo para la productividad de tus cultivos y plantas de biodiesel estamos cada vez más cerca de ti hace palma la comercializadora del palmero entre expertos nos entendemos para cosechar la mejor palma de aceite de Colombia bienvenidos a la versión 48 del Congreso Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite 2020 visite el stand virtual de Monómeros y participe en el sorteo para ganar un increíble premio desde nuestra creación le hemos apostado a un mundo sin fronteras y sin límites para desarrollar valor en el ecosistema de la palma impulsados por nuestro compromiso y sentido de pertenencia evolucionamos cada día estamos cada vez más cerca de ti hace palma la comercializadora del palmero de la comercializadora Gracias.